Bueno, hoy en articulación con el área de derechos humanos del municipio realizamos un primer taller de conceptos básicos sobre diversidad sexual e identidades de género, así que contentos de estar acá en la localidad y empezar, continuar en realidad el trabajo que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia viene llevando adelante con el área local. Básicamente estuvimos hablando del binario de género, estuvimos hablando de la heteronormatividad, de cómo nuestra sociedad está pensada solamente para ser transitada por varones con determinadas características y mujeres con otras características y cómo hace muchos años se vienen visibilizando otras orientaciones sexuales, otras identidades de género y cómo nuestro país, Argentina, nos tiene que dar orgullo de que ya tenemos ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, así que capacitar, seguir dando a conocer los nuevos términos, ponerlos en debate con las nuevas generaciones es lo que va a hacer que en un futuro no muy lejano podamos realmente vivir en una sociedad que sea mucho más diversa, mucho más plural y que se entienda que la diversidad enriquece, ser parecidos es lo más aburrido que nos puede pasar, todo lo contrario, cuanto más distintos, más diversos en el marco del respeto, mucho mejor y mucho más rica nuestra sociedad. Sí, hay muchos avances, la verdad que hoy acá en Chacabuco una alegría, uno viene y encuentra un auditorio lleno de jóvenes de 14, 15 años con docentes que están haciendo punta en educación, que están a full con la implementación de la ley de educación sexual integral, jóvenes de 14, 15 años que manejan los conceptos, que la tienen clara, que están comprometidos, comprometidas, la verdad que sí, se van viendo avances, todavía falta mucho, falta muchísimo por reforzar, muchísimo por recorrer, pero estamos en el camino del trabajo y son temas que son cambios sociales y culturales y ahí, bueno, hay que a través de la charla, del evento artístico, de las leyes, desde todos los sectores, de todos los lugares, apostar justamente a este cambio de paradigma y de respeto y reconocimiento por los derechos humanos de todas las personas y en especial en esta oportunidad del colectivo de la diversidad sexual. La educación es la clave, no tan solo con el tema de diversidad sexual e identidades de género, la educación es la clave con todos los temas de derechos humanos y sobre todo porque Argentina tiene un amplio marco normativo en donde reconoce y garantiza, pero sabemos que muchas veces de esa igualdad legal, falta la igualdad real de qué pasa en la sociedad, entonces la educación ahí es la herramienta clave, apostar a la educación, que haya más compromiso de los propios estudiantes, que haya más compromiso de los docentes y transitar todos los caminos de forma articulada. Acá no hay que pensarse de forma aislada, sino por el contrario, decir, bueno, derechos humanos junto con educación, junto con salud, junto con trabajo, bueno, cómo hacemos para que estas agendas sean transversales y puedan estar instaladas en todos los lugares. Y fundamental la educación, es la clave para todos los cambios y para que las nuevas generaciones vengan con otra cabeza, no vengan con otro chip, con otra forma de relacionarse. También nos tenemos que hacer cargo que hay muchas cosas que sabemos que están mal, que hay que modificarlas y que ya no las podemos tolerar más. Sí, fundamental, hoy justo dialogábamos con algunas maestras jardineras y las chicas y los chicos decían, bueno, no, yo cuando fui al jardín me separaban, entonces las nenas solo jugaban con la cocinita, con la palita y los nenes podían ir a tal lado y los guardapolvos eran de distintos colores. Bueno, hay que deconstruir esto, digo, los colores son colores, no tienen género, los juguetes son juguetes, no tienen género. Y así cada cosa que vamos transitando, cada institución, empezar a dejar de separarnos por género. Los deportes son deportes y tenemos que aprender a convivir varones y mujeres en distintos lugares, como los baños, las instituciones, es el aula y entender que el otro, la otra, es mi compañero, es mi compañera, que no puedo maltratarla, que no puedo violentar, porque hoy surgió un poco, ¿no?, de la violencia de género. Bueno, tenemos que poder compartir, porque no somos animales, somos seres humanos y todo lo que aprendimos lo podemos desaprender y lo podemos deconstruir para pensarnos en otra forma de relacionarnos. La otra persona es autónoma, su cuerpo es su cuerpo, yo no me puedo burlar, yo no puedo propasarme, digo, bueno, son cuestiones que hay que aprender y qué mejor que el jardín a través de la ley de educación sexual integral, qué mejor que la escuela primaria, la escuela secundaria, para hacer la bisagra de un cambio profundo y verdadero para que vivamos en un país mucho más igualitario y mucho más democrático. Sí, en realidad, ahí justamente a partir del año 2012, Argentina sanciona la ley de identidad de género, en donde este concepto del nombre real ya no es lo que dice el documento, el nombre real es el que la persona nos expresa. Entonces, si a mí viene una persona y me dice que es Carla y que su género es femenino, es Carla y su género es femenino y desde el año 2012, Carla tiene la oportunidad de poder modificar esa documentación, porque así lo dice la ley de identidad de género y esto lo que genera es que Carla, cuando tenga que anotarse en la universidad, cuando tenga que ir a buscar un trabajo, cuando tenga que alquilar un departamento, cuando tenga que ir al médico, bueno, todas las personas la llamen, la reconozcan en su propio nombre, que es el auto percibido, sin importar cuál sea su genitalidad. Entonces, empezar a discutir estos conceptos de sexo, de género, de orientación sexual, de identidad de género, es la clave también para la inclusión, porque si no pareciera que cuando hablamos de las personas trans, bueno, es una cosa totalmente ajeno y separado a mi realidad. Y en realidad no, hay que seguir profundizando, seguir discutiendo en estas construcciones de género, de lo femenino, de lo masculino, y cómo hay personas que transitan esos géneros de distintas formas. No hay una forma correcta, no hay una forma que esté bien y el resto están mal, sino que todas las formas están bien. Y eso es lo que hay que visibilizar y lo que tenemos que enriquecer a nuestra sociedad, entender que en esa diversidad es justamente la clave para enriquecernos y para poder hacer este cambio social y cultural que estamos transitando. Gracias. 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 Gracias.